¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si aquel amor lo manejo yo Y no quieres escuchar Aquel amor lo manejo yo ¡Suscríbete! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estás bien? Sí, sí Tranquilo Ahora que tengo a mis tres hijas aquí, que se ven preciosas, quiero decirles que este momento duro que nos ha tocado vivir tiene que servirnos para reflexionar en lo que queremos ser y hacer en la vida. ¿Qué? ¡Mamá, haría una cursi! ¡Ay, ya! ¡Muy cursi será, pero es verdad! No, en serio, yo lo que les puedo decir después de haber estado al borde de la muerte es que solo quiero recuperarme para luego volver al arte de la interpretación. Trauma fábrica superado. Por favor, tus fotos salieron espectaculares. Puedes volver cuando quieras a trabajar con nosotros. Sí, por favor. Lo que yo estoy con esa mar es libre. Y voy a tirar más en la fábrica. ¿Ves? 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 Todo esto tiene que servirnos para estar juntas. Sí, siempre juntas, más unidas que nunca. No para, Dios mío. Una última, una última. Ya, una última, perfecto. Una última. Estoy feliz, estoy feliz. Pero lo único que me da un poco de pena es que ¿por qué tenemos que esperar que pase algo tan grave? para darnos cuenta de que nos queremos y que tenemos que estar juntas. ¿Cursi? No, 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 no. No, 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 no. Curcia, ¿cómo es esto? No, no, yo no me caso. ¿Qué? No me caso Siéntate con cuidado No te sientes tan rápido Ay, conejito, me estás tocando la herida Perdón, ya Aquí estás fea Menos mal que va a este cachorrito Si no, ¿qué se va con mi papá? Oye, ¿te sientes muy mal? No, no, estoy bien, pibes Aburreada, oigan, se nos duele Haríamos acabado la mente, su flecha ¿Saben que yo voy a llamar al Toño para que nos llegue a la posta? No, 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 si nos llegue a la posta ¿Cómo que no? No, si nos van a entrar a la posta no se ha exagerado Oye, no, Elia tiene razón Te pegaron en la cabeza Ya, eso está bien, pero que no se ha exagerado Mira, Abán no es la primera vez que llegan esta semana, así que está bien Bueno, mira, si no quieres ir a la posta Por lo menos reposa un poco a ti De ser que vas a tu casa y te acuestas Eso sí, eso sí, voy a ir a la paro mucho No, 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 no De la caja chica Qué rabia, porque esos tipos no se veían muertos de antes ¿Viste las pistolas que tenían? Sí, pues, así unos fierros Este es tuyo, ¿no? Ah, mi bolso Oh, qué buena onda, no se lo robaron ¿Y esto? ¿Para dónde ibas tú? ¿Cómo que no te casas, linda? ¿Cómo? Pues puse mi matrimonio, eso fue lo que pasó De nuevo, o sea, sorry Vicky, pero parece chiste ¿Pero qué no hay hecho? Vale, yo no sé hacer chiste, así que por supuesto que es cierto La verdad es que yo no estoy bien Esto de entregar la fábrica a la bolsa me tiene muy triste, muy enojada Y aunque tú, mamá, digas que es mi esclavitud para mí y la fábrica es todo Mi papá a mí me dio solo una misión Y siento que hoy lo estoy traicionando No, 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 Victoria, Victoria, en serio Tú lo has hecho perfecto Yo me hice asesorar ¿Ya? Y a mí Sergio me dijo que una empresa moderna que no entrara a la bolsa estaba muerta ¿Qué me importa lo que piense ese caballero, mamá? Bueno Bueno, ya, está bien, linda, no discutamos aquí ¿Y por eso te enojaste con Alonso? También ¿También? ¿También que hizo otra cosa, te engañó con otra mujer? No, 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 él es 100% fiel Ay, linda No, no, no se rían, no se rían y escuchen a su hermana Sí, perdón Han pasado muchas cosas Entonces Para dar un paso tan importante como casarme, yo tengo que estar bien Y la verdad es que en este momento tengo la cabeza tirante y en otra parte, así no puedo Pero no, no, tú no estás así por mí, ¿no es cierto? Sí La mamá me hizo ver que lo que te pasó es un aviso, una señal para todas Y en mi caso yo he dedicado todo mi tiempo a trabajar y no he dedicado ni un segundo a mi vida personal ¿Cierto? Linda, sí, pero yo nunca pensé que te lo iba a tomar tan a pecho, pues ni menos que ibas a cuestionar tu matrimonio Bueno, yo tengo que estar bien primero y después encontrar el momento para casarme, ¿no? Mi amor El momento perfecto no existe, ¿ya? Y a mí lo que me da miedo es que tú te pases la vida buscándolo Mira, ¿sabes qué? El amor es más que maripositas en la guata Y es más que eso, ¿ya? Y yo, ¿cómo que le he tomado cariño a Alonso, ah? Cada uno de nosotros le debe algo Ay, yo sí Ay, mamá, estáis diciendo eso porque estáis pinchando con el padrino Alonso Ay, qué entretenido, qué lindo ver a todas las chicas duques juntas Ya, esto merece fotos con mi tablet Sí Ay, ya, ya, ya Yo paso, me voy a hacer acá Ay, ya, ya Ya, ahí están todas Hermanita, yo te apoyo Gracias Ya, ahí estamos Hola Hola Ya, a lavarse las manos que vamos a comer, mijito ¿Abuela? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Está en el bar del Toño Ah, eso Claro, ahora te voy a humillar como la nana en el barrio Mira, cabrón, insolente ¿Tú no te das cuenta que yo tengo que trabajar, ah? Yo estoy desesperada No sé qué hacer, no sé qué hacer contigo realmente ¿No te das cuenta que el único que tu abuela tiene son estas manos para trabajar, ¿entiendes? Ya, ya, perdóname si te falta el respeto, abuela, ya Si no, quería ser insolente Pero es que no quiero que trabajéis, po Déjame trabajar a mí Mira, yo he trabajado años, mijito Años para no pasar hambre, ¿ah? ¿Y ahora qué tiene de malo que una vieja como yo Pueda trabajar para ganarse pan cada día? No, si no tiene nada de malo, abuela Pero entiéndeme, a mí yo te quiero cuidar Tú eres lo más importante que yo tengo en la vida Quiero que descanse, abuela, por favor No sé qué hacer, mijito, realmente No sé qué hacer Ya, quédate tranquilita Ya nos va a empezar a ir bien Sergio, qué gusto escucharte Eleneta, el gusto es mío Mira, te llamaba porque, bueno, quería hacerte una propuesta un tanto atrevida A ver, ¿de qué se trata esa propuesta atrevida? Es que tengo que ir a dejar a Sao Paulo Y justo estaba viendo en el periódico que coincide con la inauguración de una bienal de arte ¿Te gustaría acompañarme? La verdad es que me encantaría Pero es que, mira, mi hija Natalia se está recuperando y no puedo dejarla sola Espero que me entiendas, ¿ah? No te preocupes, Elenita Yo sé que estás en una situación delicada Y, bueno, mi propuesta iba solamente si estaban bien las cosas Oye, eres un sol Mira, supe por Alonso que el problema de la empresa había funcionado bastante bien Y que al momento de la votación tus palabras habían sido muy emotivas Alonso no debiera decir estas cosas, ¿ah? Pero ya que estamos en confianza, sí La verdad es que voté y hablé con el corazón Y te agradezco mucho tus consejos Por nada, Elenita La familia siempre está primero Sí, así es Lo afectivo es muy importante Estamos tan unidas con mis hijas, más unidas que nunca Me alegro mucho, pues Bueno, nos estaremos viendo a la vuelta entonces, pues Sí, por supuesto que sí Espero tu llamada Chavo, carazón, ¿dónde estás? Ay, hombre, por Dios ¿Qué pasó, perrito? ¿Se la concharon los meados al guerrero? No, jamás, compadre Tiene que haber tenido un problema, nada más Pero ya viene, tranquilo Yo que tú lo llamo al tiro, compadre Si en eso he estado todo el rato ¿Aló? ¿Noelia? ¿Pero qué estás haciendo tú con el teléfono en caesón? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y fue muy grave? ¿Y tu papá cómo está? Oh, no, 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 no te preocupes Yo después hablo con él Ya, ya, vale, muchas gracias Ya, chao ¿Qué pasó? Asaltaron a Don Pepe y le dieron la tremenda pateadura al caesón ¿Y qué hacemos? No sé Ya, perro, te toca pilotear ¿A mí? Sí Cosiendo con esta luz Te voy a quedar ciega Ojalá Así no puedo mirar las cosas que me desagradan No, que eres pesada Yo no ando buscando camorras Ah, no ¿Y por qué pareces como alma en pena? En la tarde escuché tu conversación con el Luquita Mira Yo los quiero ayudar ¿Qué quieres? ¿Ponerte el día? Ah, como madre ¿Eso quieres? No, gracias Esto no tiene remedio Ya, por Rosa No soy orgullosa Mira, no quiero tu plata Y yo no quiero verlo sufrir El daño ya está hecho Mira, ¿por qué no te mandas a cambiar de una vez por todas? Primero tengo que ver la forma de decirle la verdad a mi hijo Yo no sé por qué te dejé entrar en esta casa Pero mira, lo mejor tiene razón Porque al conocerse la verdad Al fin te vamos a sacar de nuestras vidas definitivamente Cosper de verlo Si no es como que me vea Si, la vez que también se ame Con el Sol No hay que tomar ¡Aaí fin! Int ketamine No sé, compadre, no sé. No sé si estoy preparado para correr. Yo no sé. Mira, Carmona, yo le dije a mi mujer que yo no iba a correr más pique. ¿Ah, sí? ¿Y eso te hace muy feliz? No, no. No me hace más feliz, compadre. Pero ¿sabéis qué pasa? Que los piques duran 10 segundos, loco, y la vida dura mucho más. Hay que priorizar. Mira, compadre, yo tengo una familia que le encanta esta cuestión. ¡Uh! Y no le ha hecho mayor problema. ¿No será que tú también te estayas gallini a Ando Jiménez? ¿Ah? No, diga, hay tonteras, querido. Vos sabés perfectamente que esta es mi pasión. ¿Tu pasión? Sí, tu pasión. Sí, demuestra. ¿Qué tal? ¿Padre? ¿Qué problema vamos a tener, tío? ¿Cuánto dinero? Yo sabía que este Jiménez no podía estar muerto, compadre. Ya está. ¡Vamos, Jiménez! ¡Vamos, Jiménez! ¡Vamos, Jiménez! ¡Te quiero ver, papá! ¡Vamos, Jiménez! Pepe, yo creo que tenemos que llevarlo a la punta. Yo creo que hay que pasarlo por rayos para ver si tiene lesiones internas. Si está lleno de machucones, lo que le hicieron estos delincuentes desgraciados, mi hijito. No, venga, cortela. ¿Sabes qué? Mira, lo que más me duele aquí, aquí como en el cocote, aquí atrás. Y gracias a Dios puse los brazos y no me lo han hecho bolsa a la cara. Pero mira, pero tienes razón tu mamá, cachorro. No seas porfiado. No, si yo no voy a ir al hospital, está aquí luego y después si me caen por una guagua. ¡Ay, qué exagerado! No, en serio, si esas cosas pasan. Si lo que está pasando en el barrio no es la chacota. Yo te dije, tipo, cuando me quemaron el bar ahí y tú me agarraste para el chuleteo, ¿viste? Y lo quemaron nomás, pues es así. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es llamar a carabineros y dejarnos de tanta especulación y de hacer chistecitos. No, don Pepe, si los pacos no van a hacer nada. Yo estoy preocupado de cuidar las casas del barrio alto. Entonces, mire, lo que tenemos que hacer es nosotros, organizarnos y vigilar a cada uno. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros mismos, pues sí, formamos comité y nos ponemos en la calle, miramos, si vemos algo raro, avisamos. Sí, yo he visto eso en otras partes y lo que hacen también es repartir estos pitos, los sin pato en el fondo, para que si pasa algo, uno no toca llegar a los vecinos a ayudar. Yo te puedo ayudar en eso. Sí, también estoy de acuerdo, que nos cuidemos entre nosotros y todo eso, pero no me dejéis de hacer cariño. No, 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 no. Si me duele, si me pegaron acá fuerte, sí, mira, tengo un chichón aquí. Están los carameladitos que están los dos. ¿No será que están pololeando? ¿Ah? 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 Puta. Bueno, que se cuide nomás, po. No más, tranquila, Isabel. Yo le digo a la veteranada que se ven para la casa. Oye, dirá el Marquito que a ver si más tarde lo voy a ver, po. Vale. Señorita, por favor. Les pido que vengan, que necesito comunicarles algo de manera urgente. Ya. Bien complejo lo que tengo que decirles, ¿eh? Lamentablemente, Isabel, nuestra directora acá en la cadena de arte, no va a poder presentarse. Así es que vamos a tener que suspender la clase hasta la nueva oportunidad. Uy, Chabelo, ¿qué pasó, maquinita? No nos pueden dejar así como así nomás, pues sin bailoteo. Tiene toda la razón, señora Mercedes. El pueblo merece una explicación. ¿Ya? Bien, bien, bien. Lo que pasa es que entraron a robar al almacén de Don Pepe. ¿Y le pasaba algo al viejo cascarrabia? Mire, la verdad es que él, gracias a Dios, está bien. Pero el que sí sufrió algunas heridas de mediana intensidad fue Marquito. Todos lo conocen. Así que bueno, Isabel está allá con ellos, acompañándolo en este momento difícil. Y esperamos que todo salga bien, pero esta clase se va a tener que suspender sí o sí. Así que les voy a pedir con el dolor de mi alma que se retiren, por favor. Pucha, maquinita, pero un meneíto que sea para precalentar o algo. ¿Cómo nos van a dejar así? Mire, señora Mercedes, la verdad es que me halaga con su comentario. Pero en este estado emocional en el que me encuentro en este momento, no estoy en condición de ofrecerle mi arte. Así que les voy a pedir, por favor, que se retiren. Pucha ya. Gracias por el apoyo, chiquilla. Es complejo lo que estamos viviendo. Hola, permiso. Oye, simpática la señora. La Rocío está por acá. Así te quería encontrar a vos, cabritos. Tú y yo solo. Buena, buena. Tome, compadre. Bueno, hijito, el primer brindis tiene que ser por ti, ¿ah? Ya está, pues. ¿Qué pasaste, guacho? Si parecía que la nave iba a salir volando de la pista contigo al volante. No, no le pongas tampoco. Si es la máquina. No, no, no. No pasa nada, compadre. Tú no solo le metiste la mejor mecánica a él, sino que manejaste como los dioses. ¡Se quedaron todos locos! Gracias, gracias, carmona. Yo creo que fue mejor que el guerrero no viniera, yo cacho. No, no, compadre, no se confunda. Marquito es muy buen piloto. Puede ser. Pero no creo que él termine llevando esta maravilla cuando tengamos pista profesional. No con lo que vi hoy día. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Compadre. Compadre. ¿Y esto? Te la jugaste por mí, Jiménez, y a mí me gusta premiar a los que se la juegan. ¿Ah? ¿Y este billete dónde salió? Platita que yo tengo guardada por ahí, compadre. Tómalo en cuenta lo que vamos a ganar como profesionales, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludopo! ¡Piloto! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Va! Tranquilo, si venía a decirle algo a la Rocío nomás. Es que vos no sabés nada, la Rocío. Mira, escúchame. La Rocío se merece algo mucho mejor que tú. Ya. Tanto física como laboralmente. Ya, y con esa pinta, payaso, ¿crees que te va a pescar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué me dijiste? ¿Payaso? No, no, a ver, tranquilo. Tenía otra oportunidad, ¿qué me dijiste? Oh, ya no te lo digo más, payaso. Si te ganaste una ensalada de combo, cabrito. Tranquilo, máquina. Oye, si yo no te quiero quitar a la Rocío, ¿no? Ya, ya, ya. ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjalo! ¿Qué estáis haciendo? ¡Escúchame, no! ¡Préndate! ¡Vamos! ¡Que me duele de pelea de perros chicos! ¡Claro! ¡Oye! ¡Ya, oye! ¡Ya, oye! ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya, ya! ¡Ya! Te lo veas, ya! Ya. ¡Se ríe de pajaron, mira cómo me dejó! ¡Mírate! ¡Páren! ¡Páren, páren! ¿Se puede saber quién les pasa a ustedes dos? ¿Qué? ¿Y el transporte de carga por carro? ¿Sí? Permiso, señorita Victoria. Adelante, pasa. El jefe de bodega me dijo que le entregara esto. Ok. ¿Algo más? No, no, no. Espera un poco, Rocío. Victoria, quizás sería bueno que le dijeras al tiro lo de Valentina. ¿Qué me tienen que decir? Valentina es de hoy en la mano derecha de Laura. Así que ella está a cargo de supervisar al personal. Ya, ya, a ver, señorita Victoria, ¿esto qué vendría significando en la concreta? Baje en vuelto, Nito. Perdón. Tranqui, Laura. Yo le contesto. Eso significa que desde hoy en adelante yo soy tu jefa. Pero... Nada de peros. Eso es todo, Rocío. Puedes volver a trabajar. ¿Vamos a seguir? Sí. Guía de despacho. Número cero. Tuve que escaparme de la pega para venir a decirle lo que no puedo decir en la noche. ¿Así que sería eso ya? Que ya me di cuenta que usted está remando para el otro lado. ¿Y qué quería ahí? Si te agarraste a combo aquí en mi casa que te aplauda. Bueno, pero usted no hizo lo que yo le pedí que hiciera. Pues que, a ver, a ver, ¿qué, qué, 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 cómo? ¿Recuérdame que no me acuerdo? Chuta, a ver, nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? Usted quedó en que iba a hacerme gancho con la Rocío y naca la pirinaca. Todo lo contrario. Ahora la Rocío me odia porque tuve que darle su merecida a ese picante. Bueno, eso te pasa por camorrero. Además, yo ya empecé la campaña. Así que yo estaba hablando de ti. Lo que pasa es que ahora con la cuestión del barco ando medio a ver. Pero dame tiempo, po. Es que ya pasó la vieja. ¿Cómo así? Así nomás, po. Porque la Rocío anda de arriba abajo con el picante en Lucas. Ya, po, hijo, apúrate en el baño porque si no no voy a alcanzar a tomar desayuno. ¿Por qué tan contento, tan catarín? Nada, no sé, no sé por qué. Estaba cantando nomás. Qué bueno. Bueno, la Natalia salió de la clínica y ya está bien. Quizás por eso. Ah, ya. O sea, es suficiente como para alegrar el día. Y poder de la metiza, impresionante. Mejor ni te digo yo estas cosas porque siempre es motivo de pelea. Ya, no me caí, no. ¿Ustedes me agüita, po? Te voy a servir juguito, pero sirvo agüita, mi amor. Oye, se pensé que tengo otra razón para estar contento. ¿Cuál sería? Volví a correr, Gaby. ¿Qué te parece? ¿Qué? Yo no solamente volví a correr, sino que también gané platita. ¿Qué es, cabrón, chico? Julián, o sea, tú estás diciendo que todo esto va a vengarte de mí porque yo gané plata. Entonces deja de jugar y yo dejo de correr. Así es así. ¡Mamá! Ah, acuérdate que yo quería dejar al nano. ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? Oye, ¿me trae el papel, por favor? Ya, hijo, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso de que la Rocío anda para arriba y para abajo con el Lucas? Está cierto, ¿eh? Si este es un invento tuyo, te las vayas a ver conmigo, ¿eh? A ver, a ver, Isabel. No es absolutamente oficial, pues ya no está timbrado, ¿cachai? Pero yo te aseguro que más pronto que tarde, el Lucas va a ser tu yerno. ¡No, no, 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 no! Y si es que antes no te hace abuela. ¡Oye, chico, chico! Yo no pienso hacer abuela todavía, ¿o? No, que... Hoy día mismo hablo con la Rocío. ¡Me vas a escuchar esa cabra chica, chico! Bueno, lamentablemente ya es tarde. Porque yo tomo una decisión y tengo que comunicarle que su estrella de las clases de baile se retira. En esta columna va el registro. Bueno, Laura te lo va a explicar mejor, tiene más paciencia. Sí, lleva muy... es muy fácil, no te preocupes. ¿Qué pasa ahora? Perdón, no sabía que estaba ocupada. No, no se preocupe, estamos trabajando, pero podemos detenernos un segundo. ¿Un chocolate? No, no como chocolate. ¿Ah, no? No. Ok. ¿Qué pasa? Señorita Victoria, lo que pasa es que le quería pedir permiso para irme a mi casa y yo después puedo recuperar las horas extras. Hazte cargo, ¿vale? Bueno, cuéntame. ¿Por qué querí salir antes? ¿O estás enferma acaso? Porque me imagino que sabés que los permisos no son peras para hacer con tu pololito, ¿verdad? Lo tengo claro, y no es para eso. Bueno, entonces, ¿por qué querí salir antes? Quiero ir a cuidar a mi hermano Marcos. Y a tu hermano Marcos. ¿Qué le pasó? Ya, señora Victoria, es que ayer asaltaron el almacén de la esquina y mi hermano se las dio de héroe, le sacaron cresta y media. No. O sea, le pegaron muy fuerte. Sí, 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 déjelo decir, entiendo que es lo que pasó. Quiero ir a cuidar a mi hermano. Ay, no, pues maquinita, no, pues eso... Tú no podías hacer eso, porque tú tenés talento, ¿me entendí? O sea, tú como que le pegás a esta cuestión. ¿Qué vais a hacer? Mira, el desarrollo de mi carrera artística, la verdad es que es una cuestión que no quiero compartir. Es estrictamente personal. Pero bueno, esto es lo que tenía que informarle. Adiós, Isabel. Fue un gusto. No, 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 maquina, maquina, no, maquinita, no, ya, no se haya sido, no me hagas y esto. ¿Qué le voy a decir a las gordas? Se van a poner lánguidas, po. En primer lugar, no me las trate de gordas. Y a mis muchachas, yo les voy a mandar un mail informándole que me retiro por razones estrictamente personales. Pero... Adiós, Isabel. Pero maquina, escúchame. Maquina. ¡Pero maquina, po! ¿Ya, hijo? ¿Estamos listos ahora? Mamá. ¿Qué, mi amor? Te quería entregar esto. Toma. ¿Qué es esto? Es que, reunimos firmas con los chiquillos. Para que no estribas los multicanches, ¿se lo puedes pasar a tu jefe? Ay, hijo, pero ¿qué has metido esta idea en la cabeza? No, nadie, que con los cabros todos queramos la multicancha. Si se la pasé, sería bacán. Ya, hijo, voy a ver qué puedo hacer, ¿ya? Ya. Vamos. Y aquí está el cueñito para el enfermito. Pobrecito. A ver quién es. Hola. ¿Quién es, conejo? Te buscan. ¿A mí? ¿Quién es? Soy yo. ¿Victoria qué está haciendo aquí? Vine porque necesitaba verlo. El Gentleman. Te buscan. ¿En fin de piste? Bien. Seguro.